Soy Hermocho, aparte de Rey Me entrego totalmente Lo Chave Tú Es un Rey desprotegido, mira creo que tiene... Tiene pues Soy Hermocho Soy Hermocho Rey No Chave tú No Chave tú tú Ah, pasan autos aquí Con el Rey Estoy sudando como Selvo No, tampoco A mí me está empezando a que el X-Man Miren eso chicos La miniatura en... Hecha realidad Pues las hormigas también trabajan en... Domingo Más vale trabajar Que quedarse después en casa Y... Miren, están trabajando No sé si logran apreciar Esas chiquititas hormigas Que están traiendo su comida Su... Pues... Todo lo que conlleva a ellas Su... Su... Forma de trabajar ¿Eh? Hmm... Y... Y parece que es una casa que tiene hormigas Porque están yendo atrás El hormiguero ¿Pero qué fue lo que dije? ¿No estás? ¡Por mí! ¡Qué forma de trabajar! ¡Vaya dato! Espero que no lo destruyan su colonia Porque... Están construyendo Parece que están... Sí, están construyendo Miren... ¡Uff! Y va hasta para arriba Miren estos ¡Qué hermoso! Miren estos Es hermoso Miren Estás trasladando comida ¡Uy! ¡Ay! ¡Me voy! ¡Me fumo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Que hermoso ¿Pero qué fue lo que te dije? ¡Pero qué fue lo que te dije! ¡Pormil! Ahí está en Pequi El trabajo de las hormigas ¡Uy! Uy! Y esto va para... Por aquí Miren esto Hasta... ¡Oh el gato! ¡El miau! Comedora de hormigas Esto va Por aquí en su colonia Por aquí miren De aquí va Quienes van a morir Espero que les vaya bien hormigas Espero que no estoy pisando hormigas Somos gatitos reyes Rocos pero reyes